Violentando algunas viviendas que se estaba repartiendo una publicidad que desde luego una publicidad con contenido electoral y nosotros hicimos la llamada correspondiente al comité directivo estatal para consultar que era lo procedente y entonces pues muy sencillo si se está violentando la ley hay que hacer del conocimiento de la autoridad municipal en la autoridad municipal cuando nosotros llamamos ya había recibido la llamada de los vecinos que en el mismo sentido habían llegado ya al lugar y estaban en observación de los hechos, de los acontecimientos al día de hoy lo que nosotros podemos presentar ante ustedes es primero que nada un documento falsificado esto es un documento que no recibió la autorización del Partido Acción Nacional denuncio y me deslindo categóricamente, inequívocamente esto es un documento falsificado tiene la imagen de mi candidato a quien no se le pidió su consentimiento para ser usada tiene el emblema de nuestra campaña que tampoco se nos solicitó el permiso para ser usada y tiene el logotipo de nuestro partido político y tampoco se nos consultó ni solicitó ningún permiso para ser usada por lo tanto este volante si así se le puede llamar tiene todos los elementos para ser clasificado como un documento falsificado y por el contenido que tiene no están anunciando pizzas o refrescos es un documento que tiene contenido electoral en plena campaña en pleno periodo electoral y por lo tanto desde nuestro punto de vista tiene los elementos para considerarlo constitutivo de delito electoral y por más Gracias.